Música con vida, el sonido musical del amor Música con vida, cantando se vive mejor Cantando se vive mejor, con el sonido musical del amor Con ustedes Gabriel para transmitirles un poquito de amor y felicidad a través del programa que hoy lo vamos a dedicar a Don Quijote y la sana locura Y es Pedro el que nos recibe con un corrido mexicanísimo ¡Qué bonito es amar! Fui enseñado desde que era un niño que no existía el amor Y que tampoco debía guiarme por el sentir de mi corazón Y desde aquel momento mi vida no tuvo una ilusión Que a mi alma triste y vacía brindara su calor Pero no, no lo puedo ser Dice la gente por ahí Te diré no alcanzar a entender Que por amor es por lo que estamos aquí Ay, 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 que bonito es amar Y del aire del campo respirar Ay, 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 que no puedo parar de cantar El amor es lo que hace al mundo girar Cada minuto que pasa en mi vida mejor llego a comprender Que sin amor no habría familia Ni tendría su querer Ya con esta yo me despido No sin antes decir Si trata el amor verá que la vida se hace digna de vivir Pero no, no lo puedo creer Dice la gente por ahí Te diré no alcanza a entender Que por amor es por lo que estamos aquí Ay, 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 que bonito es amar Y del aire del campo respirar Ay, 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 que no puedo parar de cantar El amor es lo que hace al mundo girar Ay, 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 que bonito es amar Y del aire del campo respirar Ay, 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 que no puedo parar de cantar El amor es lo que hace al mundo girar Ay, 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 qué bonito es amar Y del aire del campo respirar Ay, 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 que no puedo parar de cantar El amor es lo que hacemos no dirá Ay, 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 qué bonito es amar, exclamaba Pedro Y enseguida tenemos un tema para esos momentos cuando nos desanimamos con el mundo Y pensamos que todo esfuerzo por mejorarlo es inútil e imposible Los niños del grupo Rayitos de Amor cantan Cambia el mundo Cambia el mundo Empieza en tu corazón Con una revolución de alegría Con un poco de amor Con un poco de calor Y el mundo irá cambiando día a día Hoy vi un niño cantando por la calle Algo muy distinto en su cara reducía Algo tan sencillo que parecía no hacer nada El mundo estaba cambiando El mundo estaba cambiando Tan grande a tu alrededor No vale la pena intentar de hacerlo un poco mejor Podemos cambiarlo hoy Podemos comenzar ahora Podemos comenzar ahora Solo una sonrisa y tu vida mejora Cambia el mundo Empieza en tu corazón Empieza en tu corazón Con una revolución de alegría Con un poco de amor Con un poco de calor Y el mundo irá cambiando Y el mundo irá cambiando día a día Y el mundo irá cambiando día a día Cambia el mundo Empieza en tu corazón Con una revolución de alegría Con un poco de amor Con un poco de calor Y el mundo irá cambiando día a día Cambia el mundo Empieza en tu corazón Con una revolución de alegría Cambia el mundo Un alegre mensaje en las voces de Nicole, Anín, Jonathan, Susana y Rosita Niños de 6 a 11 años de edad Tenemos cantidades de cosas Reservadas para los que nos escriban Entre otras unas historietas Del pintoresco Don Quijote A quien hoy estamos dedicando el programa Basta que nos envíes unas líneas Y te mandaremos un primer paquete sorpresa La dirección es... Aparta 2, 3, 1, 2 Viejo San Juan, Puerto Rico Aparta 2, 3, 1, 2 Viejo San Juan, Puerto Rico Y hablando de Don Quijote Aquel personaje caricaturesco Que desafiaba a los molinos de viento Pues los confundía con gigantes ¿Qué tal el cuento del campesino que dijo Yo tenía dos molinos de viento en mi finca Pero como no me alcanzaba el viento para los dos Tumbé uno Música con vida Llena de amor Escuchemos ahora a Parmenas Con su bella canción En honor a Don Quijote Vivió en un mundo de fantasía Donde todos eran locos menos él Vivió en un mundo de insanía Donde el único libre era él Donde el único libre era él Le extrafocó, gozo y alegría Y dolor le fue dado Oh, dadme un mundo de locura Si la locura es felicidad Prefiero ser feliz en la locura Qué triste en conformidad Qué triste en conformidad Si la locura es alegría Y la cordura dolor y pesar Que mi alegría sea insanía Dejadme ser loco sin cesar Dejadme ser loco sin cesar Le extrafocó, gozo y alegría Y dolor le fue dado Oh, dadme un mundo de locura Si la locura es felicidad Prefiero ser feliz en la locura Qué triste en conformidad Qué triste en conformidad Oh, dadme un mundo de locura Oh, dadme un mundo de locura Oh, dadme un mundo de locura Cantemos una canción Cantemos una canción para los libres Aunque locos seamos Cantemos Cantemos Porque a la eternidad Nos iremos Porque a la eternidad Nos iremos Nos iremos Le extrafocó, gozo y alegría Y dolor le fue dado Oh, dadme un mundo de locura Oh, dadme un mundo de locura Si la locura es felicidad Prefiero ser feliz en la locura Qué triste en conformidad Cantemos una canción para el Quijote Cantemos una canción para los libres Aunque locos seamos Cantemos Porque a la eternidad Donde la felicidad es locura Hay sabiduría disimulada Donde es tristeza la cordura Ser sabio es la bobada Algo parecido cantaba Parmenas En su tema Don Quijote Y para cada Quijote Seguramente hay una hermosa Dulcinea Una diosa de amor Como la que Daniel nos describe En esta emotiva canción Cuando las dudas te desalman En su alud No pierda la calma Procura la quietud Voz del cielo Palabra que da aliento Tú se has silbido Que volando llega Como el viento Como el viento Como el viento En fiesta mi deleite En fiel abandono A tus amores Tu melodiosa voz Hace dulces mis amargos Sin sabores Diosa de amor Niña preciosa Tu cálido soplo Que envuelve como un manto Respiro hondo Y graba en mi ama un canto Para la calma En fiesta En fiesta La calma En fiesta En mis oídos cantas suaves tonadas Me enamoras pregonando dulces notas Son tus palabras, son tus palabras joyas Diosa de amor, niña preciosa Tu cálido soplo que envuelve como un manto Respiro hondo y graba en y ama un canto Diosa de amor, niña preciosa A fina saeta que traspasa el corazón Dejando solo una tranquila sensación Diosa de amor, niña preciosa Diosa de amor, niña preciosa Diosa de amor, niña preciosa Daniel nos estremecía con su diosa de amor Y qué tal si se animan a escribirnos Para así poder contestarles con información detallada Sobre nuestro club musical Cuando te enteres de todas las maravillas que te aguardan Será como sueño hecho realidad No te tardes, escribe cuanto antes Si quieres más información No hay que esperar, escríbenos Aparta 2, 3, 1, 2 Viejo San Juan Puerto Rico Aparta 2, 3, 1, 2 Viejo San Juan Puerto Rico Música con vida El sonido musical del amor Música con vida Cantando se vive mejor Cantando se vive mejor Con el sonido musical del amor Están escuchando los sabrosos sonidos de Música con vida Les habla Gabriel Y para seguir en ritmo Una divertida canción de Rebeca y Juan Carlos Sácame de esta ciudad Tengo una pequeña historia que contar Del día que llegué a la gran ciudad Tan bonito todo yo esperaba ver Pero si ves la pesadilla que encontré Ay Dios mío Sácame de esta ciudad Sácame de aquí Es que ya no aguanto más compa Y si esto es vivir Es que ya no aguanto más compa Y si esto es vivir Yo de mi pequeño pueblo me aburrí Nuevos horizontes quise ver Pero es que con el humo que hay aquí No se ve sino cemento con hollín Y es horrible Ay que contaminación Ay que mal olor Pilas de chatarra aquí Y allá otro montón Y allá otro montón Tal vez me falte más educación No entiendo esta muy confusión No me hables más de este progreso Yo a mi pueblito me regreso Sácame de esta ciudad Sácame de aquí Es que ya no aguanto más compa Y si esto es vivir Es que ya no aguanto más compa Y si esto es vivir Ay que contaminación Ay que mal olor Pilas de chatarra aquí Y allá otro montón Ay que peste Pilas de chatarra aquí Y allá otro montón Sácame de esta ciudad Sácame de aquí Es que ya no aguanto más compa Y si esto es vivir Ay que mal olor Es que ya no aguanto más compa Y si esto es vivir Vámonos ahora Es que ya no aguanto más compa Y si esto es vivir Uy Es que ya no aguanto más compa Y si esto es vivir Eran Juan Carlos y Rebeca Que nos convidaban a salir de la ciudad Y si es cierto que muchas veces Con la agitación y ruidos de la ciudad Se nos endurece el oído Y anhelamos salir al campo y a las montañas A respirar el aire puro Y disfrutar la quietud Las montañitas se ciñen de alegría Canta el grupo Rayitos de Amor Las montañitas se ciñen de alegría Las montañitas se ciñen de alegría Tan voces de jubilo y cantan 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 Las montañitas se ciñen de alegría Las montañitas se ciñen de alegría Tan voces de jubilo y cantan 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 Tu corona es el año Con tus pieles Y tus nubes y tus nubes Destilan grosura Destilan sobre los pastizales del desierto Las montañitas se ciñen de alegría Tan voces de jubilo y cantan 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 Las montañitas se ciñen de alegría Las montañitas se ciñen de alegría Tan voces de jubilo y cantan 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 Escuchábamos a las encantadoras niñas del grupo Rayitos de amor En las montañitas se ciñen de alegría Fotos autografiadas de los artistas Interesantes artículos y entrevistas Tiras cómicas sobre diversos temas Afiches Todo esto y mucho más Es lo que mensualmente reciben Los socios de nuestro Club Internacional de Música Tú también puedes afiliarte sin costo alguno Escribiendo al apartado 312 Viejo San Juan, Puerto Rico Tú también puedes ser socio de Música con vida El Club de Amor y Música para gozar ¿Por qué no nos escribes hoy? ¿Por qué no nos escribes hoy? ¿Por qué no nos escribes hoy? Sigamos con una tierna melodía Que José y Beverly nos envían desde España ¿Dónde estaría sin tu amor? He pasado tanto tiempo solo Hasta encontrarte Y mi vida ha dado tantas vueltas Todas en vano Encontraba gente que decía Quiero ayudarte Pero solo tú me has dado aquello Que tanto he buscado ¿Dónde estaría sin tu amor? Yo no puedo pensar en una vida Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti es algo que jamás En mi vida te podré pagar Y ahora tú me has dicho que olvidé Lo que ya quedó atrás Este amor tan grande es más que un sueño Es realidad Hay un nuevo horizonte adelante Que me quiere dar Todo aquello que yo siempre he buscado Felicidad ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría sin tu amor? Yo no puedo pensar en una vida Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti es algo que jamás En mi vida te podré pagar ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría sin tu amor? Sin ti Sin ti Sin ti es algo que jamás ¿Dónde estaría sin ti? Cantaban José María y Beverly De verdad que sin amor no seríamos nada Pero el que tiene amor lo tiene todo Como esta canción de Joan No podría pagarte Si tuviera un canto que ofrecer De bella melodía Maravillosa armonía La mejor de las sinfonías No hay letras No hay letras que puedan describir Lo que has hecho por mí Derribaste las paredes Que me rodeaban Y a la oscuridad No asedia mi vida No podría pagarte No podría pagarte Si tuviera un cuadro que pintar De fresca inspiración De fresca inspiración No hay color que pudiera expresar Lo que tú eres Lo que tú eres para mí No podría pagarte 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 Una bellísima expresión Una expresión de gratitud En la voz de Joan Y de verdad nos faltarían palabras Para contarles cuánta cosa linda Tenemos para ustedes En el Club de Música con Vida La afiliación es totalmente gratis A cambio simplemente De que nos escribas Si quieres más información No hay que esperar Escríbenos Aparta 2 312 Viejo San Juan Puerto Rico Aparta 2 312 Viejo San Juan Puerto Rico La afiliación relación La afiliación Estamat allulada La afiliación la afiliación Ya la afiliación No puede seal